Con la ausencia de pantallas que bloquean nuestras miradas, volvemos a observar, a repensar, a redescubrir la realidad. ¿Qué hacían nuestros ancestros? me pregunto. Nos dedicamos a observar, nos dedicamos al ocio, me responden. Mirando las estrellas, aprendieron de los astros. Mirando la tierra, aprendieron a sembrar. A cambio nosotros pegado a una pantalla olvidamos lo real, para no entender nada, para no entendernos ni siquiera nosotros mismos. Es así como detrás de nuestros dispositivos digitales existe eso que llaman la realidad. Existen nuevas paletas de colores, nuevas texturas, nuevos sonidos. Existen los olores. Volvemos a encontrarnos con lo real, con que el arte está en todo espacio que ocupa la luz. En este tiempo de aparente caos, todo nos lleva a nosotros mismos, a saber que la salida, esta vez está para adentro. Y desde ahí, brotaremos al mundo. El ejercicio era completamente diferente a lo que hacíamos. La verdad es que nunca fuimos, es por eso que no volveremos, solo seremos, para simplemente ser.